El lunes recién pasado nos enteramos de que en España el rey Juan Carlos de Borbón había abdicado al trono y que el sucesor sería su hijo, el príncipe Felipe. Opa, Felipe VI. Esta noche es para mí un verdadero honor, orgullo y placer decir que el trabajo de producción, de dirección, de la creatividad de este equipo ha logrado lo que no ha logrado ningún medio internacional. Hoy, aquí, en Mentiras de Viernes, nos visita ¡El nuevo rey de España! ¡Un aplauso para él! ¡Feliz de la Asturias! ¿Qué onda? ¡Una que ordinaria! Charly, la gente del Timoteo Viernes, Viernes Pasado. No me acudeís que estáis hablando con un rey, weón, ¿eh? ¡Jan Felix, vuelve pronto, por favor! ¡No, ya! Yo no soy Jan Felix. Más respeto, señor. ¡Pé, ese pepe! Más respeto. No es lo único que ha pasado esta semana importante. Hoy día también tuvimos un... ¿Anda de luto? Sí, señor. Tuvimos un importante fallecimiento hoy día. Se nos ha ido al cielo. Se la llevó el señor. ¿Quién? 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 Esperemos que estén buenas manos. Porque nosotros ya supimos a dónde estuvo ya. ¡Ah! Muy bien. ¿Y va a ir al entierro, ¿te? Están velando en este minuto, pero más ratito vamos a ir al entierro. Así que prepárate un franquito de crema lubricante. Oiga, no puede llegar y aparecerse en este programa así como si nada se desaparece bien. Queridos súbditos. Esto tiene una tonta. Hay que respetarse, señor. ¡Habemos rey! Pero voy a sacar esta. Enhorabuena. Sí, sáquese. Está más pesada. Gracias. Mire. ¿Y de dónde? ¿Rey? ¿De qué? ¿Usted? ¿Eh? ¿Usted es rey? Me está hueando. ¿Puta qué, guay? ¿No? ¿Usted? ¿No escuchás lo que te están diciéndote? ¿No? ¿Están diciendo algo? Jan Flick. Jan Flick. Mejórate luego. Díselo que te están diciéndote, pues. Díselo, háblale bien. Mire, señor. La gente está esperando a los respaldes. No es llegar y aparecer a este programa así nomás. Aquí hay pauta. Aquí hay un trabajo de respeto. Hay que respetarlo. ¿Por qué no te callas? Queridos súbditos. Soy Charlie I, el nuevo rey del hueveo. ¡Eo, eo, eo! ¡Que siga el hueveo! ¡Chimirongo, chimirongo, chimirongo! ¡Sacadín de los pongo! ¡Eo, eo, va! ¡Que siga la huevea! Ahí no va. Ahí no va. Y les voy a decirle al tiro que no abdijo ni cagando. Y como nuevo rey del hueveo quiero saludar a mis colegas, a los reyes de España, los reyes de Inglaterra, los reyes de Dinamarca, los reyes de Mónaco, los reyes de Longaví, que son la mitad del pueblo, todos reyes. ¿Usted se imagina a Claudio Reyes en lugar del lugar del rey Juan Carlos de Borón? Se vuelve loco el pobre cabrón de los reyes decidiendo a cuál de todos los hijos le dejan chulo. Ya, pero Charlie, dejándose de tontea, dejándose de juego, ¿usted anda desaparecido? ¿A dónde anda? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Anda desaparecido. Oye, y Willy, ¿pa' qué están los GPS? A propósito, ¿tú sabes, Eduardo, de la capilla, no? De la iglesia. De la capilla, que me trae recuerda al tiro de la fina. Que Dios la tenga, su santo rey. Hasta la huchita está de luto. La menta de luto es la huchita. ¿Te se la va por? La cueva ahí la tiene lista, en todo caso, la finalita. ¿La GPS? ¿Usted sabe lo que es GPS? Obvio. ¿Qué es lo que es? GPS, GPS, son siglas en inglés, que significa Geographic Position Satellite. ¡Position Satellite! La única posición que os te gusta de los perritos. ¿Y vos de perritos son siglos? ¡Ya, pues cómo te requece eso! Jorge Pérez Salida. Para que sepí, el correcto significado de GPS es, hueones perdidos en Santiago. ¡Ah! Eso significa GPS. Ya, por favor. Déjate de bajar pornografía en internet, hueón, y lee un libro. Culturízate, hueón. Haz como Jean Flick. Charlie. El mejor animador del año, hueón. Y en buena hora. Y anda tocando su banda, que te diga, por eso trae y pum, pum, pum. Anda puro guayán, ¿quién? Anda puro guayán. Entrenó, anda puro guayán. En vez de ir a la tierra, más ratito. Sí, mira. No, se dice. Mire, Charlie. Uy, qué amor. Lo importante es que hoy, esta noche, usted ha vuelto a estar con nosotros. ¡Grande Charlie! He volvido, señor. Sí, sí, señores. ¡Ha volvido, no! ¡Charlie! 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 Y la de atrás, usted, la olía hasta aquí. Paloma pencazo, no me diga nada. Este está con la pelota aquí. Ted Lapichul. Esta cara de Ted Lapichul. Oiga, le estaba diciéndole, ha vuelto el hombre rating, el hombre rating. Y también volvió el director. Sí, sí. ¡Buena, cabrito! Pues mira, mira. No es nada bombín como el otro. Te pincha la tres, te pincha la uno, te pincha la dos, te pincha la bruma. Y ni se marea, ni se marea. Sácalo los guantes de boxeos, güey o no. Bueno, según la revista Forbes, estoy entre los 100 rostros más vendedores del mundo. Ah, mire, ¿eh? Sí, señores. Solo me superan 99 guantes, pero no importa. ¡Ya, pues! No importa esos guantes. ¿Sí? Como dice el refrán, de atrás puntea el indio. Charlie, despacito. Le quiero hacer una pregunta. ¡Ya! Está como los piches. ¡Brillosito, brillosito, brillosito! ¡Como un globito, así! ¡Felicordinarios! ¡Ya, pues! ¡Eo, eo, eo! ¡Que siga el hueveo! ¡Chipironco, chipironco, chipironco! ¡La sangre te lo pongo! ¡Eo, eo, va! ¡Que siga la hueá! Ahí nomás. Soy el rey de fuego, así que por favor. Charlie, le pongo con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. A ver. ¿Qué pasa? ¿Siente cómo late? ¿Sí? Y eso que no es el corazón, güey. ¿Qué? ¿Cuál es la que se puede parar, machito? Está reposo. ¿Qué pasa? Por la cabeza de un rey. ¿Por cuál de las dos cabezas? La pensadera. ¡Ah, la pensadera! ¿Por la pensadera? ¿Qué es lo que pasa? Por la mollera. ¿Qué van a pasar? Pensamiento. ¡Oh, muy bien! Harto huevona la pregunta. Oye, a propósito, va a saludar a... ¿Cómo estás, Chanaúl? Pero el pensamiento es como cuál. Ah, no, ahora. ¿Cómo estás, querido? Por favor. Pensamiento. Pensamiento como cuál, querido Charlie. ¿Tienen pensamientos? Sí, va. A ver si... Gran Garcida. Garcida, música, eso, de pensamiento. Genitales, por favor, suavecito. Un rey que pasa horas en el trono, está con diarrea. Puta huele. Sonidos de cornetas, bombos y maracas. Tírese otro, tírese otro. Otro pensamiento respecto a los reyes. Dice... Si el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro, que me haga una manflip. Radio El Water, de Pichidangue, Pichilemo, Pichicuy, Cancún, Titicaca y Cumpeo también. Sí, Cumpeo. Sí, Cumpeo también. ¡Eo, eo, eo! ¡Que siga ahí, bebé! Ahí no va. Yo me imagino, Charlie, que estamos enlazados con todas las radios del reino. Puta, ¿qué anda, dispado? Bueno, ya feliz, quédate en la casa, no vamos. Con este estamos, pero... Justamente, señor, estamos saliendo al aire por la siguiente radio. A ver, cadena, por favor, cadena nacional. Te pillé, te pillé Garcida. Vamos saliendo al aire, radio El Rey de Copas, de Iquique Acuña. Ah, lo pillé, parecido. La radio de... ¿No dijo quién era? Repítela ahí si entendemos. Rey de Copas, de Iquique Acuña. No, guardo. No, esa es de esta, esa es de esta. Radio El Olor, de la Meca, también un radio internacional. Radio El Colalés, de... Radio El Colalés, de Potosí. Y Radio El Rey Pelé, de Isla Negra. Ya. Son desgraciados. No me despiesa, weá. No se halle así, po, weá. Yo me pregunto, Charlie, a ver que lo veo, si un rey puede, por ejemplo, estar auspiciado. Of course my course, pues, señor. En mi caso, esta noche vengo auspiciado por importantes marcas reales, señor. Sí, como por ejemplo, Prietas, la monarquía. Las únicas prietas hechas con sangre azul. También tenemos otro auspicio que es Colalés para Reina Soberano. Ya. Y también por Colalés El Omni, para Potos de Otro Mundo. Recuerde la ascensora. Para la ascensora también le da otro auspiciador. La ascensora que está detrás mío ahí. Tenemos toallitas higiénicas, arganduña, la toallita para una vieja zorra y astuta. ¡Vivencia, vivencia, 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 vivencia! ¡Llegaste! ¡Hemos río! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Que siga el bebé! ¡Cimirongo, chimironco, chimirongo! ¡La caña de los rongos! ¡Ejo, ejo, a! ¡Que siga la bebé! ¿Se puede saber quién carajo usted lo nombró rey? Dios color roja, po. Un día estábamos raja, decorado en la piojera, po. Me arrollé de ahí ante él. Esta es la parte más dolorosa. Como no encontró espada, me puso un pernil aquí en el hombro y me nombró caballero. Seguro que te puso un pernil. Bueno, está brillosita la guay colorada así grande. Como que me guiñaba el ojo así, ¿eh? Yo como que te iré a darle un besito, pero no era muy grande. ¿Y el trono? Estaba ocupado por un guay que estaba huicheando ahí, así que tuve que ir a mirar afuera. Ya, pero espérense, pongámonos en serio. La gente quiere saber. Yo me imagino que nombraron rey a usted en una ceremonia muy importante. Yo creo que habían invitado a la altura de la situación, de la expectativa. Ahí tenemos. Bueno, los que estaban a la altura, en la altura eran el hermano de Sergio Lago, el Manuel. Quique Neira, Fulvio Rossi, Nelson Ávila. El resto era todo importante rey. Importante rey había en su ceremonia, ¿eh? Exactamente, sí. Estaba Tommy Rey, que llegó a una colegiana. Estaba Leo Rey, que acordó la noche. Estaba Rudy Rey, que nos hizo una rutina de los tres chifleados. Uy, Rudy. Yo no fui el que escribe este libreto. Rudy, amigo mío. De hecho, lo suavizamos. Lo suavizamos, güey. Y estaba también el Rey Arturo con sus caballeros, pero se fueron porque lo pones a la mesa del cuadrado. Era la más redonda que escribí. Y también estuvo el Rey del Monte con huesillo. Ah, mire. Pero llegó la PDI y se lo llegó cagando porque ese día no andaban ni un tocuesillo, güey. Y después nos sacamos una foto de todos los reyes juntos. Lindo momento. Y será posible, güey, que en la foto después veo ahí y veo una sonrisa y veo los dientes blancos. Y la pelé, güey, que estaba ahí. ¿Y cómo? No la iba visto con el flash. Ahí aparecieron los dientes, güey. ¡Oh, rango! ¡Dumballs! ¡Grandes! ¡Dumbrasil! ¡Ew! 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 Ahí nomás. Solo quiero decirle que para mí, como representante del equipo, del equipo... No me agaruzca, sí. Se inspira el tiro al huevoncito. Porque como representante de este equipo me siento impresionado de verlo convertido ya, en pleno 2014, en el Rey del Huevo. Y ojo que no fue fácil, ¿eh? Estaba compitiendo contra fuertes candidatos que estaban postulando al Rey del Huevo. Por ejemplo, en Negro Viñera. ¿Ya? Ese tenía un doctorado, por ejemplo. El Daniel Fuensalía. El Mago Bardía. Ese es el Mago Bardía. ¡Mago Bardía! El que más me gusta a mí. Y también el Eduardo Ruiz Tagre. ¡Bueno pa'l huevo! Ese es el mejor pa'l tandeo. Eduardo Ferruiz Tagre. Yo soy bueno pa'l huevo. Soy bueno pa'l huevo. Todo respeto con todo cariño, señor. ¡Charlie Baulaque! ¡Charlie Baulaque! Si usted en la piojera ese día de la ceremonia no encontró su trono, esta noche, y como lo queremos y lo admiramos su público y su equipo, hoy le tenemos un tremendo regalo. ¡Por fin un regalo en este canal para mí! Te cambio todo lo que tengo en el bolsillo por el asiento del lado. Te cambio el trono por la Leticia. ¡Linda pierna! ¡Aquí horas, Aurem! ¡Ya, güey! ¡No! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡En el cabaret!